Después de que Ciudadanos enviaran el Salmantino, un video en el cual se puede presenciar que el director de Vialidad, Nicolás Guevara, participa en lo que testigos refirieron de una pelea entre elementos viales y el chofer de un transporte de personal, el funcionario público implicado señaló que no golpeó al chofer, que únicamente buscaba someterlo para poder esposarlo, ya que había cometido una falta al reglamento de tránsito. Agregó que el conductor del transporte de personal faltó el respeto a los elementos viales con palabras antisonantes, además de golpear a uno de ellos. Una vez que se encontraban ahí los elementos, encomendan que el conductor venía en circulación de Poniente a Oriente en el camión. Al entrevistarse ahí con el primer oficial de contacto, le falta el respeto, por ahí le dicen varias palabras antisonantes y se pusieron a trabajar y sigue. Más adelante hay un retorno que está restringido para ese tipo de vehículos y también regresa nuevamente a la zona del accidente donde se estaba abanderando y es cuando nuevamente le vuelve a aventar ahí el vehículo y le hacen la parada para indicarle que se había dado vuelta prohibida en un lugar donde no estaba permitido. De ahí se baja muy molesto, indicando que no traía ni licencia ni documentos y que no les iban a dar nada, nuevamente agrediéndolos verbalmente. Señaló que el conductor del transporte de personal fue remitido a Barandilla por alterar el orden público. Es alterar el orden público, está facultado en el Reglamento de Seguridad Pública para el municipio de Salamanca y el vehículo que fue detenido en la policía. Cabe destacar que el incidente se presentó el pasado miércoles 24 de enero en el puente Camino a Pancera. Con información e imágenes de Hilda Valdés del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.